Saludos nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más relacionada con el mundo de la automoción mundial y bueno, ahora les voy a hablar de los Cupra León BZ by ABT y como dice el título aquí, el felino se vuelve más fiero bueno, como sabemos el coche compacto deportivo español mejora sus cifras y también mejora su estética gracias al trabajo realizado por este reconocido preparador alemán que es especialista en modificar coches de la marca Volkswagen y bueno, vamos a hablar un poco de aquello bueno, la nueva generación del Seat León trajo importantes cambios al exitoso compacto español y uno de los más destacados es que las versiones más deportivas ya no van a llevar el nombre de la marca Martorell sino Cupra su esencia sigue siendo la misma aunque ahora se ofrecen muchas más variantes incluyendo mecánicas híbridas enchufables bueno, estas mismas fueron las elegidas por el reconocido preparador alemán ABT o sea, que como yo ya dije es especialista en modificar coches de marca del grupo Volkswagen también tales como por ejemplo, aparte de la misma Volkswagen como por ejemplo Audi en su trabajo más reciente de modo que todos los dueños de uno de estos ejemplares que quieran darle un toque más atractivo a su vehículo al mismo tiempo que mejora las especificaciones de su motor turboalimentado de gasolina esta vez el especialista no se complicó mucho porque su receta se basa en tres ingredientes bastante populares nuevas llantas, una suspensión rebajada y un chip que aumenta la potencia y el par motor de su motor de su bloque TCI de 2 litros bueno, el primer ingrediente es el encargado de mejorar la apariencia de este coche deportivo español se trata de un juego de llantas de 20 pulgadas marca ABT Sport GR disponibles en un acabado negromate o brillante el segundo ingrediente hace que este Cupra León esté más pegado al asfalto lo que repercute en su comportamiento dinámico aparte de la estética gracias a la presencia de unos muelles rebajados se consigue que la altura de la carrocería disminuya en hasta 30 milímetros en los dos ejes bueno, por último toca hablar del motor el conocido bloque EA888 del grupo Volkswagen se trata precisamente de una mecánica de 4 cilindros y tiene como cilindrada 20 litros capaz de tener como potencia 310 caballos y como par máximo tiene 400 nm cifras que son más que respetables para un coche compacto deportivo español sin embargo con la presencia de Up Power este felino español consigue mejorar sus números sin que estos sean exagerados recibiendo mayor potencia la versión con carrocería familiar bueno, en concreto este profulsor ahora tiene como potencia 360 caballos con una ganancia de 10 CV adicionales para el mencionado ST independientemente de la carrocería elegida ahora tiene como par máximo 450 nm lo que se traduce en una mejora teniendo 50 nm extra toda la energía se envía tanto a las ruedas a las ruedas frontales como a ambos ejes con un previo paso con un previo paso por una caja de transmisión de tipo automática de 7 marchas DSG también ofrece los muelles deportivos y el kit de potenciación con forma paquete por un precio de 5.990 euros algo así como 3 millones de pesos chilenos y bueno, con esto me despido adiós, comifuera, chao ¡Gracias! 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 ¡Gracias!